Y ya de semana se quedaba, quedaba todo quieto alrededor Dios, abuela, tienda que llevaba, a su entorno esquizo la gozó Dios, es que su misión miraba, hasta el día en ese mar se la llevó Se queda tu suporte al mundo, y sueña de encontrar la rima Te escuchas, que su raro, que su viento, que su cara alguna vez me pegó Él sigue con su vida recortada, cerrada por la vida sin color La imagen de sus brazos más felices, hasta ahora sigue siendo su color Se queda tu suporte al mundo, y sueña de encontrar la rima Te escuchas, que su cara alguna vez me pegó Se queda tu suporte al mundo, y sueña de encontrar la rima Te escuchas, que su cara alguna vez me pegó Oh, 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 oh Oh, la siente, la escucha, la espera, y suena. Oh, la siente, la escucha, la espera, y suena. La escucha, la escucha, la espera, y suena. La escucha, la espera, y suena.